Y ahora, con Teresa Rodríguez y Marielena Salidas. A continuación, Aquí y Ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Aquí y Ahora. Les invitamos a que pasen con nosotros la próxima hora en vivo desde nuestros estudios. Como en muchas escuelas, los estudiantes de la preparatoria Richmond en el norte de California esperaban ansiosamente la celebración de una tradicional fiesta anual. Sin embargo, el día del gran baile, mientras centenares de estudiantes festejaban a puerta cerrada y bajo exicta vigilancia, un grupo de hombres atacó brutalmente a un estudiante de 16 años. Nuestro corresponsal Víctor Hugo Saavedra nos cuenta que lo más o lo que más indignación ha provocado es que durante dos horas, decenas de testigos presenciaron en silencio un crimen cometido en la oscuridad. Y de ser condenados, los acusados podrían enfrentar una sentencia de cadena perpetua. Por el momento, las autoridades ofrecen hasta 20 mil dólares a cambio de información que los lleve a más arrestos. Además, no descartan la posibilidad de que los que presenciaron el crimen y no hicieron nada enfrenten cargos menores. Regresamos con más de Aquí y Ahora. En medio de discursos y oraciones, se honraron esta tarde las vidas de las 13 víctimas de la matanza en Fort Hood, Texas, del jueves pasado. A la ceremonia militar asistieron el presidente Barack Obama y su esposa Michelle. Asimismo, continúan las investigaciones sobre las razones que pudieron llevar a un hombre uniformado a realizar el ataque si actuó solo o hacía parte de un plan terrorista. Raúl Benoit, desde Fort Hood, nos habla del dolor y la duda que aún persisten. El mayor Hassan permanece bajo custodia en un hospital donde se recupera de sus heridas. Los médicos que lo atienden aseguran que su vida no peligra. El FBI informó que hasta ahora las pesquisas indican que Hassan actuó solo. Sin embargo, continuarán investigando los contactos que mantenía con líderes radicales musulmanes. Regresamos. Cada año las agencias de protección de menores en los Estados Unidos investigan e intervienen en decenas de miles de casos de abuso y negligencia. Gracias a su labor, muchos niños logran salvarse de familias abusivas. Pero, ¿qué sucede cuando el aparente maltrato no lo es? Y los sindicados deben sufrir las consecuencias de las acusaciones y castigos injustos. Como veremos a continuación, en algunos casos, tratar de borrar la mancha de la sospecha toma tiempo y dedicación. Por ley, el Estado de Illinois obliga a profesionales de diversas ramas a reportar casos sospechosos de abuso al Departamento de Servicios para Niños y Familias para que dicha agencia pueda investigar y así determinar si la criatura corre peligro. Regresamos con más en Aquí Ahora. Han pasado 20 años del brutal asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de servicio en medio de la cruenta guerra civil en El Salvador. A pesar del tiempo, las heridas no han sanado y para muchos aún no se ha hecho justicia. Pero ahora el caso ha despertado voces de reclamo en España con la esperanza de que los autores del crimen paguen su culpa. Aquí Ya Ahora habló con los únicos sobrevivientes de la matanza y uno de los acusados de ordenarla. Vino de El Salvador concederá la máxima condecoración a los seis jesuitas asesinados hace 20 años con el objetivo de rectificar los errores que el Estado cometió en el pasado, según ha expresado el presidente Mauricio Fones. Regresamos con más de Aquí Ya Ahora. Y ahora un avance de las historias para nuestra siguiente edición de Aquí Ya Ahora. Veamos. Eso será el próximo martes. Así llegamos al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.